Estudiantes, docentes y otros sectores de la sociedad colombiana marcharon el pasado miércoles en todo el país para exigir el fortalecimiento de las universidades públicas, pues actualmente presentan un déficit que supera los 15 billones de pesos. Sevilla no fue ajena a esta jornada. Bueno, a nivel nacional el movimiento estudiantil viene presentando un pliego de exigencias al gobierno nacional, solicitándole mayor presupuesto a las universidades públicas. Con diferentes actividades se dieron a conocer a la comunidad los alcances del pliego de peticiones presentado al gobierno nacional. Además solicitaron más oportunidades de estudio universitario en esta ciudad, ya que la oferta actual no es suficiente. Se elaboró un comunicado también de sevillanos y sevillanas en defensa de la educación pública. Dentro de ese comunicado reiteramos también la importancia de que Sevilla pueda tener un campus universitario. Dentro de esas exigencias también que estamos planteando, hemos dicho que si la educación es un derecho, es importante que no hayan condicionantes económicos para que la gente pueda acceder a la educación. Nosotros también hemos encontrado, por ejemplo, que en la ley 30 del 92, hay dos artículos que tienen un problema grave. En esos artículos se decía que el gobierno nacional iba después del sexto año de implementación de la ley 30 a destinar 30% del presupuesto del PIB y realmente esto no se ha desarrollado como debería ser. Esta es solo una de las acciones que el movimiento estudiantil piensa adelantar para cumplir su objetivo antes de que sea aprobado el presupuesto general de la nación para el próximo año. Se van a convocar otras actividades pedagógicas especialmente para hablar con las comunidades, explicarles en qué consiste la crisis universitaria actualmente, cuáles son las alternativas que estamos planteando actualmente del movimiento estudiantil. Una de esas alternativas, por ejemplo, es que esos 3.5 billones de pesos que se va a destinar al rubro de defensa y seguridad, de ese presupuesto se destine un billón de pesos para la educación pública porque efectivamente un país en paz es un país que debe invertir en su educación y no en una proyección de guerra, etc. Finalmente, los organizadores compartieron un canelazo a la luz de la fogata encendida a un costado del parque principal.